Bienvenidos a mi canal Cocina Tu Estilo. El día de hoy vamos a preparar un volteado de piña sin horno, rico y fácil de hacer. Comenzamos con los ingredientes. Para la preparación del caramelo vamos a necesitar una taza de azúcar y 30 gramos de mantequilla sin sal. También vamos a necesitar una lata de piña en almíbar, 2 tazas y media de harina de trigo todo uso, una taza y 3 cucharadas de azúcar, 100 mililitros de leche entera, 5 huevos, 150 gramos de mantequilla sin sal, cerezas en almíbar, una cucharada de vainilla, una cucharada y media de polvo para hornear y una pizca de sal. Comenzamos escurriendo la lata de piña en almíbar. En un sartén a fuego medio bajo vamos a agregar la taza de azúcar y la esparcimos un poco. Una vez que el azúcar empiece a derretirse la vamos moviendo para que no se queme. Una vez que el azúcar esté derretida le vamos a agregar los 30 gramos de mantequilla sin sal. Ahora le vamos a agregar 3 cucharadas del jugo de piña que vino en la lata de piña. Ahora vamos a mover hasta que esté listo el caramelo. Este caramelo ya está listo. Ahora lo vamos a agregar en un molde de 23 centímetros por 8 de alto. Ahora lo vamos a esparcir por todo el molde. Y luego le vamos a colocar las rodajas de piña. Y luego le vamos a colocar las cerezas en almíbar. Ahora lo vamos a reservar. Ahora lo vamos a reservar. Ahora vamos a agregar en un bol los 150 gramos de mantequilla sin sal un poco derretida. Y la taza y 3 cucharadas de azúcar. Y batimos a velocidad media alta durante 5 minutos. Al pasar los 5 minutos le vamos a agregar los huevos uno a uno. Mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal. A continuación le vamos a agregar los 100 mililitros de leche entera. Ahora vamos a tamizar las 2 tazas y media de harina de trigo todo uso, la cucharada y media de polvo para hornear y la pizca de sal. Ahora con la maquina apagada batimos un poco para evitar que la harina de trigo salga volando. Ahora encendemos la maquina. Ahora le vamos a agregar 150 mililitros del jugo de piña que vino en la lata de piña. Y batimos nuevamente. Ahora le vamos a agregar de último la cucharada de vainilla para evitar que se corte la preparación. Esta preparación ya está lista. Ahora le vamos a agregar la preparación al molde. Ahora lo vamos a llevar a la estufa. En una olla sin agua vamos a colocar el molde. Le colocamos una tapa y le vamos a tapar el agujero con un pedazo de papel de cocina para evitar que salga el aire. Y lo vamos a dejar en la estufa durante una hora y treinta minutos a fuego bajo para que no se queme hasta que un cuchillo o un palillo salga limpio. Al pasar una hora y treinta minutos retiramos la tapa. Le introducimos un palillo. Y el palillo salió limpio. Eso quiere decir que ya está listo. Ahora lo retiramos de la olla. Y lo vamos a dejar reposar durante treinta minutos. Al pasarlo treinta minutos le pasamos un cuchillo por todas las orillas. Le colocamos un plato y le damos la vuelta. Ahora vamos a desmoldar. Y así es como ha quedado nuestro volteado de piña. Ahora vamos a cortar un pedazo de nuestro volteado. Y así de rico ha quedado nuestro volteado de piña sin horno. Eso ha sido todo por hoy. Si le gustó este video, denle like, déjenme su comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo. Nos vemos en un próximo video. Bye.